Diccionario. Arroba diccionario. El adverbio, hábilmente, se utiliza para describir la manera en que se realiza una acción con habilidad, destreza o competencia. En un sentido general, implica llevar a cabo una tarea de manera eficiente y experta, demostrando capacidad y conocimiento en la ejecución. Actuar hábilmente significa hacerlo con precisión, eficacia y con un alto grado de maestría, ya sea en habilidades manuales, intelectuales o técnicas. Este término destaca la capacidad de realizar acciones de forma competente y con un nivel elevado de destreza.